Asalamu alaikum gente aquí estoy después de tanto vídeo haciendo el tonto por la calle un nuevo vídeo aquí con mi cara de culo y dando la chapa que algunos lo echabais de menos y es que bueno se ha producido alguna novedad no muchas vamos a hacer un pequeño resumen lo primero de todo sabéis que estamos aquí confinados en marruecos desde hace ya unos cuantos meses en marruecos ya inició una desescalada y hay unas zonas prácticamente todo el país a excepción de tánger larache kenitra y marrakech si no me equivoco que ya están en una fase un poquito avanzada de desconfinamiento se puede ir a la playa se puede ir a cafeterías a restaurantes etcétera con una serie de medidas por supuesto con mascarilla con medidas de distanciamiento etcétera y por lo demás queda pendiente el tema de la apertura de fronteras de la ope etcétera etcétera el ministro de interior dijo que este año no iba a haber ope tal como la conocemos hasta ahora y yo ya dije en el anterior vídeo que a mí eso me parecía muy ambiguo y que estaba abierto a interpretaciones por ahora no hay novedades al respecto sí que sabemos que marruecos el día 10 de julio se cumple este estado de emergencia sanitaria y puede ser el inicio de la apertura de fronteras internacionales aunque sea vía aérea vía aeropuertos pero tampoco ha habido una confirmación sí que es cierto que las compañías aéreas permiten la compra de billetes yo tengo billete comprado para españa por ejemplo también durante todo este tiempo se han ido fletando barcos para españoles retenidos en marruecos para poder viajar a españa a través de tángel algeciras o málaga marruecos también ha repatriado a ciudadanos marroquíes que estaban en españa en turquía y en otros territorios pero seguimos sin tener claro el tema de la ope y sé que mucha gente está interesada pero es que no se sabe por ahora no se sabe nada respecto a ceuta tampoco se sabe nada lo que sí que tenemos claro y creo que ya hay que mentalizarse que la apertura de frontera de ceuta en un futuro va a ser para viajeros no va a ser para el porteo novedad europa ha elaborado un listado de 15 países a los que permite la entrada a europa y uno de esos países por supuesto que es marruecos porque bueno sabemos que es uno de los países que mejor mejores índices tiene el tema del coronavirus sabemos que estas últimas jornadas pasadas de la semana pasada se vivieron momentos un poco preocupantes con estos brotes en algunas fábricas de que nitra de tángel y ahora parece que se ha estabilizado de nuevo la situación en las últimas 24 horas se dieron unos 60 y pico casos positivos seguimos con 200 y pico muertos por lo tanto es uno de los países que mejor ha controlado y que más medidas ha tomado de hecho y por lo tanto europa permite la entrada desde marruecos pero claro europa exige una reciprocidad es decir si europa permite la entrada de gente de marruecos pues marruecos también tiene que permitir y las mismas condiciones la entrada a sus fronteras qué pasa que marruecos no se ha pronunciado al respecto entonces quedamos a la espera yo supongo lo que se dice es que a partir de este día 10 de julio que es cuando se acaba este estado de alarma sanitaria será cuando marruecos se pronuncie definitivamente si permite los vuelos internacionales la entrada al país qué pasa con la op si va a haber algún tipo de operación de paso por el estrecho etcétera 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 entonces bueno esta es la información en cuanto haya una novedad importante sabéis que aquí voy a estar el number one para informarnos al respecto a por último para concluir sabéis que este canal de español de marruecos sigue a full por fin puedo salir puedo enseñaros cosas realmente interesantes del exterior os he enseñado la apertura de cafeterías las playas guasán que ha sido una sorpresa sin un descubrimiento shawen shawen sin turistas dios mío una auténtica locura y una pasada pero además he abierto un nuevo canal que es el canal del señor de los talleres donde voy a dirigir todas las recetas porque porque es mejor tenerlo separado tenerlo bien clasificado no quiere decir que español en marruecos desaparezca para nada sino que va a haber un canal exclusivamente para las recetas y otro canal para todo lo demás y nada gente aquí está mi fe está como siempre de lujo os manda muchos besitos y bueno pues están atentos por favor al canal muchísimas gracias porque el canal está subiendo muchísimo ahora mismo estamos ya cerca de las 20.000 suscripciones y además de esto los últimos vídeos de estas excursiones que estoy haciendo por marruecos están funcionando súper bien nos están gustando muchísimo y muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo tal la estamos a 30 grados el mes de julio y el señorito ces le encanta estar bien tapadito o sea el tema del calor es una pasada lo de los gatos que a gusto está y y y y y y y